El más chiquito al más grande ¿Cuál vamos a votar? ¿Quién es el más viejo aquí? El bebé No, ¿quiero ver? Tú ¿Y después? Yo No, pero primero es la chiquita más grande Dale a... El bebé El pato ¿Pero era al bebé? Es al bebé Dale, el otro Tíralo Tíralo a la otra Después, ok, ¿después quién va? Heidy Espérate Espérate, te vas Heidy Me dejó que lo tocó Dale, hay que tenerla con potencia Pobre niño Que potencia, mire Vas tú, vas tú Regreso de nuevo Le mate Ah, quítate el viento que va a hacer este juego, mira No, no Espérate, que faltan Dale, dale Dale, dale A la verde Vaya, Javi Vaya, Javi Tú Vaya Vaya, tírala Dale A la verde Cerca la bala Remate, remate Javi Javi Ahí va Cuéntate, cuéntate Quítate el sapo Ay, mi teléfono Espérate, espérate No, no, no Ay, mi teléfono Javi 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 gente aunque botea se va a agarrar un dulce apuera te llegan un dulce no juguemos ¡Sí! ¡Sí! Y voy a encontrar la que hicieron. Vaya, este cual... Allá se fue otra a... A la cocina. Yo no había visto esa. y falta otro ¿cuál es tu suma? falta una vez, está abierta oh sí, aquí está ok, voy a ir si mal te voy a dar un chac y una verde aquí también un chac y una verde vaya bien vaya que no bote vaya a la de arriba a la de arriba a la de arriba a la de arriba dice no sé si así quítate, quítate vente no, Abby, vente vente que todavía no lo hemos botado Abby, la de arriba me voy a morderle la de arriba voy yo que chica vente que me dejaron ayudar no, Abby, no, Abby no, Abby no, Abby cague no, Abby 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 no, Abby